Bueno, hablando de empresas lamentables, al parecer ser Ibrea, una editorial de mangas y movidas varias. Regálenme mangas, Ibrea. Bloqueó a un montón de gente porque se quejaban de los precios. En plan, os quejáis, toma, os bloqueo, a tomar por culo. No, pero es que aquí está el tema. Es bastante curioso porque no es simplemente que hayan subido los precios y la gente se haya quejado de forma normal. Ibrea ha sacado un volumen de, no me acuerdo qué obra ahora mismo, que estaba muy por encima de la comparativa de otras empresas. Cosa que, pues a ver, si lo quieren sacar a ese precio, debaqui, debaqui. Si lo quieren sacar a ese precio, que lo saquen. Pero los de Ibrea son carísimos. Yo tengo todo el Steel Ball Run de Ibrea y cada tomo de Steel Ball Run creo que son casi 16 euros. Pues el debaqui costaba 22 o 23 euros. O sea, una locura. Una locura lo que costaba. Sí, sí, lo costaba muy caro. Y la peña cuando se empezó a quejar, Ibrea hizo bloqueo, 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 bloqueo. Y no contentos con eso, hay capturas de los MDs con Ibrea que son ultra turbios. O sea, algo que te esperarías del tuitero más cringe asqueroso sin padres, tío. ¿En serio? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, por ejemplo. Espérate, ¿no lo pasamos esto por el…? Creo que sí. Y allí van mis esperanzas de que Ibrea me regalara mangas algún día. Bueno, yo, Ibrea, si quieren mandarme alguna cosita… No te represento. Ibrea, manda Baki, coño. A mi mamá me va a mí. Ibrea tiene… Ibrea, yo te apoyo. Ibrea tiene Yo-Yo, Shumatsu, Oshinoko, Baki, Vagabond. Ibrea, yo te apoyo. Ibrea, yo te apoyo. Manda mangas, lagarto. A mí todo lo que diga la nariz esa no me representa. Mira, Trolli, para que lo pongas en el directo. Ahí te he pasado el tuit con las capturas. Ibrea, España. Chinsaman, en España, lo tiene Norma Editorial, que también está genial. Norma Editorial sí que… Todas geniales, manda en manga. Todas, todas. Milky Way, Panini, todas. Planeta, todas. Todas, todas. Pero esto es una cantidad de texto que lo va a leer tu madre, ¿eh? No, no, pero lee un trocito para… Lo vas a leer tú, Trolli. Enséñalo. Ah, ¿lo tengo que leer yo? Claro, te jodes. Si quieres, lo leo yo. Trolli, pásamelo, yo me sacrifico por ti. Yo lo pongo en pantalla y lo leo mal. Pero… ¿Será vago el trocito ese, tío? Yo no sé leer. Hostia, es mucho texto eso, ¿eh? Yo no sé leer. Es Seinen. Pero más lee, lee. No querías leer, lee. ¿Ya leo yo? Que sí, claro que sí. Me voy a poner yo a leer pa' ti. Me están filmando. Ah, Juana. A ver. Eh… Qué gilipollas de mierda, tío. La CM, la que actuó de manera individual y decidió bloquear absolutamente todos. Si no es así y se pidió desde más arriba, no consideréis que es un comunicado público, que es lo más correcto. Es más, opino que el comunicado debería darse pasase lo que pasase. Eh… Espérate. Puedo ponerle a otra persona. Es que más no sabe. Tener una… No da licencia para insultarnos, ni siquiera tenemos forma de comprobar si nos… Es que lo tengo que poner más grande, porque si no, no se une una mierda. Tú sí que me la pones grande. Hostia, es el stream leyendo Jiu-Jitsu. Se limpó ya. A ver, espérate. Puto Darkrai de mierda, tío. Lo vaya a textar, me da mucho pereza. Quiero mucho Darkrai. Bueno, ya está. Que dicen cosas feas. Ya está, no pasa nada. Pero de verdad no habéis podido leer el texto ese. Que da mucha pereza, eh. Lo leo yo, le meto speedrun, eh. No digas que da pereza, hombre. Que luego los de Twitter se pican y dicen que no sabes leer. Buah, Darkrai, que te ha caído, eh. Yo leyendo Lost Belt 6 entera… No, es que Darkrai le pones un poco de texto y se asusta, tío. Ponme el texto que quieras, pero que no sea una puta mierda, por Dios. ¿Cómo se nota que es streamer y la de Leros la sabe, eh? Qué vergüenza. Basta ya de fingir que Jiu-Jitsu Kaisen es bueno por Goujo Satoru. Basta ya. Basta ya. Pero iba Goujo, eso sí. Iba Goujo. Pero basta ya, tío. Que se tragan la polla de Jiu-Jitsu Kaisen como si fuera Roddick con Illo Juan solo por el Goujo. Eso te lo hace Shingeki y lo matan. Eso te lo hace Bocano Hero y lo matan. Eso te lo hace Black Clover y lo matan. Y al puto Jiu-Jitsu por el Goujo Satoru y porque se corrió la voz de que era el nuevo Hunter x Hunter, la gente… Sí, sí, goda. ¡Eita la mierda! La verdad es que el Kakashi de Hacendado está bastante bien. Qué barbaridad. En resumen, después de todos los bloqueos y todos los MDs así chungos, desbloquearon a un montón de gente y no dijeron nada más. Hicieron como si no hubiese pasado nada. Y nos fuimos. Se hicieron la de Town. Bombita de humo. Y lo crearon también a carreras de contenido y tal con los que creo que han trabajado. O sea que… Y luego los han desbloqueado. Es que es muy a que sé. Es bastante raro el funcionamiento de esta gente. Bueno, pero es que sí quieren enviarnos figuras y cosas. O sea, manas y cosas. Ibrea, yo te apoyo. Ibrea, cualquier cosita. Roddy, contacto. Evangelil.com. Ya sabes. Hombre, con la peor generación. ¿No salís cerdos? Sí, hombre. Tiranda. Antes, Belce, que tú estás ganando aquí dinero en el directo conjunto. No te quejes encima. Estabas haciendo el trabajo, Belce. Ibrea, mándame mangas. Yo tengo Made in Abyss en casa. No he tenido miedo de comprar Made in Abyss. Soy digno de tener vuestros mangas. Pero bueno.